Las primeras palabras de esta comparecencia son para presos, presas, refugiadas, refugiados y deportados políticos vascos. El 24 de agosto, viernes, en la Semana Grande, la dinámica Calera Calera llevará a cabo una movilización por las calles de Bilbao, que saldrá a las 12 del mediodía de la Plaza Elíptica, bajo el lema Bada Garaya, Presoac, Calera. La izquierda a Berchale lo tiene claro. Cerrar las consecuencias del conflicto es una necesidad que tenemos como personas y como pueblo. Con esta manifestación nos dirigimos a nuestro pueblo. La solución del nudo de los presos y presas políticas vascas necesita un haja de ruta que prevea la escarcelación de hasta el último de los presos y presas. Y por ello vemos necesario reivindicar a la calle Calera. En la izquierda a Berchale estamos convencidos, además de con los vascos y vascas que están en la calle, este es un camino que también tenemos que recorrer con los presos y presas, con los refugiados y refugiadas, y con los deportados políticos vascos, haciendo nuestros sus sueños y reflexiones, más que por ellos y ellas trabajando, movilizándonos y peleando con ellos y con ellas. Tenemos que salir a la calle para que ellos y ellas salgan a la calle. Con Euskal Herria en el corazón, ya es hora, presos y presas, a la calle. Gracias. 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 Gracias.